A través de un proyecto de docencia de la Escuela de Ciencias Políticas de nuestra universidad, se desarrolló una iniciativa que recopila rúbricas de evaluación y las pone a disposición tanto de los docentes como del estudiantado. Este proyecto se orienta a la manera en que evaluamos en ciencias políticas, entonces es muy importante porque todo el espíritu del proyecto tiene que ver con esa posibilidad de construir, fomentar y fortalecer una cultura de la transparencia en el proceso de evaluación entre profesores y estudiantes. La creación de este banco de rúbricas fue posible gracias a 22 entrevistas a profundidad que se realizaron a docentes de la Escuela de Ciencias Políticas. Eric Hess, docente y colaborador de esta iniciativa, destaca su importancia. Es muy importante porque permite, entre otras cosas, transparentar a la población estudiantil cuáles son los criterios de evaluación. De acuerdo con los objetivos específicos propuestos de los programas de los cursos, de ahí es de donde salen estas actividades evaluativas y respecto de las competencias, de las capacidades, de las destrezas, de las habilidades que queremos que nuestra población estudiantil adquiera cuando lleve nuestros cursos con base en esos mismos criterios, entonces se plantean distintas actividades de evaluación. El proyecto también comprende la creación de otros productos que apoyen en la labor de la docencia. De igual manera, se espera que el cuerpo docente de esta unidad colabore contribuyendo con rúbricas para que el banco sea más completo. Una vez que tenemos más claridad sobre cómo construir las rúbricas de evaluación, otros productos del proyecto tienen que ver con una guía de evaluación para los trabajos de ciencias políticas, que esto pretende ser un manual y una orientación, un documento de orientación para el profesorado. Y también vamos a establecer, como otro de los productos, un cuaderno de buenas prácticas evolutivas de la Escuela de Ciencias Políticas.